Déjame decirle una cosa muchachos, yo no quiero que nadie me lo lastime ustedes, hay mujeres buenas pero también hay mujeres malas, déjame decirle una cosa, es importante que ustedes tengan que entender una cosa, cuando una mujer quiere alejarse de ti, tu tienes que alejarte de ella, tu ganas poder cuando tu te alejas de ella, porque ganas poder, yo lo voy a decir porque te ganas poder, tu ganas poder porque ganas valor, déjame entender una cosa muy importante, si tu te quieres alejar, aléjate, ese es tu problema, tu te lo pierdes, no todo el hombre, no todo hombre que se acerque a una mujer, vale la pena para ella, se pueden acercar 10, 15, 20, 25 mil y ninguno vale la pena para ella, se pintan como que vale la pena, pero no vale la pena para ella, le hacen creer que ellos valen la pena para ella, están encima ahí, insistiendo, insistiendo, tratando de evitarla a salir, tú como hombre, cuando una mujer te dice, yo no quiero estar contigo, me quiero alejar de ti, porque tú eres así, 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 tú sabes muy bien que tú no has hecho nada malo, pero quiero que entiendes una cosa, cuando una mujer viene con ese drama, tú te quedas callado y te alejas, ganas poder, ganas valor, ganas atracción, porque le estás diciendo a ella, yo no necesito de ti, para echar para adelante, yo no necesito, yo no necesito de ti, para lograr lo que yo quiero lograr, yo no necesito de ti, para ser feliz, el amor fluye natural, mi gente, yo he estado con mujeres que me aman de verdad, el amor fluye, no hay que estar con juego, no te, no te, no te escupen, ni te dicen tú no vales, están contigo, sin jugar contigo, sin dramas, sin estupideces, sin cabronería, con una mujer te ama, créeme, que ella hace todo lo posible por estar contigo, te apoya, te ama, te quiere, por eso es que yo amo a la mujer tradicional, no confundan mujer tradicional con mujer aburrida, no confundan, las mujeres modernas se creen que las mujeres tradicionales son aburridas y se equivocan, las mujeres tradicionales se entregan al hombre, la mujer tradicional es sexy en la intimidad con el hombre, la mujer tradicional besa con pasión, la mujer tradicional es detallista, la mujer tradicional respeta al hombre y lo defiende a espaldas de él también, la mujer moderna le importa un carajo el hombre, la mujer moderna le quiere enseñar las nalgas a todo el mundo, la mujer moderna no respeta al hombre, la mujer moderna se pasa cambiando de hombre cada rato, la mujer moderna muchas veces no tiene sentimiento, la mujer moderna siempre está reace a tener la intimidad con el hombre, por eso yo amo a la mujer tradicional, el amor fluye natural sin estar con juego, así que si una mujer quiere alejarse de usted, usted se aleja de ella, no la llame ni la busque, y así usted va a ganar valor, porque usted vale mucho, así que voy a ti, y si ella te quiere llamarle aquí a un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis meses, y lo haga, tú sigues para adelante, y si cuando ella viene para atrás, ya tú estás con alguien, lamentablemente, ella se lo perdió, no digas nada que una mujer se aleja de ti, te quedas callado, ni la llamen ni la busques, y te escribe, le contesta dos días después, hay que enseñarles a respetar, convirtamos hoy en día a la mujer que se cree moderna en mujer tradicional, porque esa mujer sencilla, cariñosa, tierna, es la que derrite a nosotros los hombres de verdad.